Eeeh Eeeh Pasteler, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos al ultimo video de MyClub que tendreis en el canal, en este PES 2018, vale sabéis que he llevado ya una semana sin subir en la EPS sabéis que acabamos la Liga Master de Madrid y desde entonces pues no hemos tenido la Liga Master y creo que ningún otro video del PES este es el equipo que tengo, vale, es un equipo que hicimos en un directo consiguiendo jugadores españoles, no? como veis tengo, tengo todos tengo todos jugadores españoles así de de primer nivel, no? y bueno, pues con este equipo vamos a jugar un partido, vamos a despedir MyClub y además pues os comentaba un poco, no? eeeh, mi opinión sobre sobre PES 2019, un poco si por encima, no? el tema de la las novedades en MyClub, no? sobre todo la novedad de que ahora si te puedan tocar jugadores repetidos, no? es algo que no me gusta nada porque tu podias llegar aquí a MyClub y si este representante tiene 68 jugadores pues tu podias comprar los 68 jugadores y te asegurabas que todos los jugadores de este representante te iban a tocar que pasa? que ahora al tocarte jugadores repetidos no hay, lo que hacen es complicarte más todavía el hecho de conseguir buenos jugadores, si a eso le sumas que han metido 6 7 ligas de un nivel bastante bajo pues las probabilidades que va a haber en PES 2019 de tener jugadores buenos van a ser muchísimo muchísimo más reducidas que en este PES 2018 he dicho antes de ese 18 también pues me refería al 19 en PES 2019 la verdad es que va a ser muy complicado hacerse buenos equipos por eso, va a haber más ligas de bajo nivel por lo tanto, más jugadores que te pueden tocar y además te pueden tocar jugadores repetidos eso sumado a que no va a haber un mercado pues deja eso en la mierda tío, es que lo deja en la mierda lo deja en la mierda tío, es que para mi, una de las mejores cosas de MyClap era esa, que podias conseguir a todos los jugadores y realmente sin meter dinero yo no he metido dinero tío, tengo un equipazo no he conseguido a todos los jugadores españoles y porque no le he echado más horas si lo hubiese echado más tiempo habría conseguido muchísimos jugadores más pero en el 2019 con el hecho de que va a haber muchas más ligas de bajo nivel y de que los jugadores te van a poder tocar repetidos creo que están rompiendo MyClap y están llevándolo a FIFA tío, están llevándolo a Ultimate Team, en Ultimate Team es prácticamente imposible conseguir un jugador de estos niveles, conseguir a Cristiano es prácticamente imposible en Ultimate Team y el año que viene MyClap va a ser mucho más difícil que este y puede que al mismo nivel que en Ultimate Team ya lo veremos, vale, pero no me gusta nada no me gusta nada de eso que han hecho de que te puedan tocar jugadores repetidos y bueno, al final de meter más ligas pues está bien pero claro, son más jugadores al final que te pueden tocar y más jugadores malos malos, vale como habéis visto tenemos ahí un representante especial vamos a abrirlo, vamos a ver que nos toca vale, porque nos puede tocar Maradona nos pueden tocar jugadores muy interesantes en este representante y vamos a vamos allá, vamos a ficharlo y va a ser el último fichaje que haga en este MyClap tengo ahí, tengo ahí gps, vale, podría abrir más de oro y seguramente me toca alguna bola negra, pero bueno, da igual vamos a abrir este y con el jugador que salga, pues si es interesante lo usaremos y si no, no, eh... Hamsik es Hamsik, eh... vale Mark Hamsik está bien, la verdad está bastante bien vamos a quitar a Callejón no voy a poner en el equipo, pero bueno está bastante bien Hamsik bueno, pues con ese equipo que habéis visto, eh... vamos a jugar un partido en MyClap vamos a jugar en divisiones y vamos a dejar, vamos a dejar MyClap como digo, con este partido, vale, va a ser el... va a ser el final de MyClap, he puesto divisiones simuladas no, venga, vamos a jugar el partido la demo de PES, pues creo que no voy a subir nada más de la demo de PES sinceramente no queda Yamutu para que salga del juego y al final sabéis que el gameplay cambia de... de la demo al juego final, así que... tampoco voy a reventar mucho la demo, no? ya cuando salga el juego, pues si que le daremos bastante caña y una cosa importante en PES 2019 vamos a hacer directos en MyClap, vale, en MyClap lo vamos a jugar en directo, vale en vez de subir vídeos, vamos a hacer directos vale, jugando divisiones eh... consiguiendo GPs para representantes va a haber muchos directos, vale tanto aquí, en Youtube, como en Twitch, vale también habrá directos en Twitch con PES 2019, también con FIFA 19, con Ultimate Team cuando salga y... y le vamos a dar muchísima caña este año o me gustaría darle mucha caña a MyClap y Ultimate Team por supuesto también Liga Master eh... tendremos, eh... Mova Carrera como siempre y ya lo veremos todo, vale en un par de semanas que... 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 bueno, un par de semanas... no, la semana que viene, tío, es la semana que viene ya sale PES, increíble vale, hemos encontrado ya rival y como veis, equipazo, no, equipazo ya a estas alturas del juego pues todo el mundo lleva a estos equipos eh... Gea, Carabajal, Boateng, Baran, Marcelo, Modric, eh... eh... Thiago, Nainggolan y arriba, Dybala, Douglas Costa y Luis Suárez, vamos a ver el equipo joder, Filipe Luis aquí abajo, pues... je... a quien pongo yo de lateral me marca aquí a Thiago, tío, Thiago voy a poner de lateral no, no voy a poner a Thiago de lateral, no no, no, no sé a quien voy a poner de lateral, la verdad vamos a poner a... a Ramos vamos a poner a Ramos, lo ponemos como central y vamos a sacar a Javi Martínez tampoco, pues a Busquets, tío Busquets de central Busquets de central, tío, no vamos a jugar con Filipe y bajo, evidentemente, Isco tampoco ufff, vaya tela, tío qué suerte he tenido, ¿no? cuadra Eriksen, pues ya está, tío, pues Eriksen eh... Ramos de lateral izquierdo, Busquets en el centro de la defensa, vale, va a ser el... el equipo final el resto lo habéis visto ya Cristiano, Figo y Coutinho es nuestro tridente ofensivo Silva, Eriksen y Thiago en el medio y atrás Ramos, Piqué Busquets, Carabajal en portería David De Gea, muchos españoles, por lo que digo no, cogí el representante de jugadores españoles y los reventé, ¿no? y conseguí todos los jugadores y de hecho saqué varios Iscos para subir a Isco de nivel, Isco está al 90 a 90 de media, ¿no? está a un nivel bastante alto, no sé si el máximo y es al final algo que no se va a poder hacer, no se va a poder hacer y es algo que me joda bastante, la verdad no me gusta nada que no se vaya a poder hacer eso y tendremos que ver qué pasa, tío que quería cambiar la cámara esa cámara es para jugar 10 contra 10 y sí, ya os podéis imaginar que he jugado 10 contra 10, por lo que acabo de decir pronto veréis cosas, pronto veréis cosas en Pesos 2019 veréis cosas sobre el canal, también alguna liga que puede ser que juegue habrá cosas, sí, habrá cosas interesantes no sé, que alguien me explique ese tiro en serio uff, Silva lo intentaba, tío no ha sido más jugada pero ha tirado con la derecha y ha salido completamente fuera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! la conexión portuguesa Cristiano para Figo y Figo que marca el primer gol del partido que está a minuto 35 nos ponemos 1-0 ¡Ojo! ¡Ahí está! pasecito de Coutinho y Figo en fuera en fuera de juego, en serio fuera de juego, en serio, tío era el segundo, no jodas ¡Ojo! Figo, madre mía Figo el palo de cabeza acaba la primera parte con 1-0 y bueno, con varias ocasiones, ¿no? hemos tenido el gol de Figo, hemos tenido un palo de Figo y hemos tenido también un gol fuera de juego de Figo Figo está siendo el jugador más determinante de este partido, sin ninguna duda y bueno, mi rival pues tampoco ha llegado nada, la verdad, no ha hecho nada para abarcar, sinceramente estamos 1-0 y espero que sigamos así o mejor en la segunda parte es impresionante la jugada comienza bueno, no comienza pero sí que acaba durante el transcurso de la jugada hay una jugada en la que mi jugador no coge el balón porque no lo ha dado a la de la mía ahí, Thiago ¿Habéis visto Thiago? ¿Por qué se ha ido para atrás Thiago? ¿Por qué se ha ido para atrás Thiago? después el L1 triángulo que está chetadísimo en este juego y quedó con el gol de Aguamellar la verdad, un gol, no sé, bastante inmerecido es que como digo habéis visto ese pase, Thiago se ha quedado parado no ha seguido corriendo y me gustaría saber por qué ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Ha sido limpia, tío! Pero... Vaya, vaya tela, tío me va a remontar el partido en 3 minutos con un penalti que no es y con una jugada en la que mi jugador, Thiago no se mueva por el balón, se queda parado me parece impresionante en serio, me parece me parece impresionante os juro que me he tirado de ese lado, ¿vale? os juro que me he tirado de ese lado, habéis visto el retardo que llevaba, la verdad bien, me ha remontado el partido en 4 minutos de gratis, la verdad, yo no veo que sea penalti eso no considero que eso haya sido penalti, Thiago se ha quedado parado antes me he tirado y se ha tirado de G a tarde sinceramente no entiendo nada, no entiendo nada de este partido tío, estaba todo controlado y de repente se ha ido toda la mierda le sacará roja por eso, ¿no? le sacará roja por eso os pregunto pregunto porque la patada es impresionante no la sacará roja, ¿verdad? no, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? y de G a se la come ¡Vamos! claro que sí, venga un aplauso para despedir MyClub, de verdad fuera de juego, jodete menos piedra le ha pegado Cristiano, tío en serio no ha llegado Figo joder tío, vayatela tío, en serio una derrota incomprensible, la verdad una derrota incomprensible, este hombre no ha hecho nada para ganarme el partido es que no ha hecho nada, tío no ha hecho nada, sí, claro seis tiros a puerta, sí ja, ja, ja en fin, si se le ha tirado el muñeco e irse lejos también tiro yo seis tiros a puerta y siete en fin, ha ganado un partido en el que ha habido un penalti que no sé qué penalti ha pitado el gol o el otro que Thiago se ha quedado completamente parado sinceramente no sé qué partido es este no logro comprenderlo muy bien pero bueno, hemos perdido nos ha remontado es que lo de Thiago ha sido impresionante, tío lo de Thiago lo de Thiago que se ha quedado parado y ha dejado el correr es impresionante después de la salida de Gea ni hablamos de la salida de Gea, ¿no? y después el penalti el penalti que no vamos a verlo aquí repetido pero bueno, lo habéis visto dos, tres veces la repetición del penalti y es que no sé dónde ha pitado el penalti el árbitro, la verdad perdemos este partido de una forma bastante injusta, la verdad y con errores con errores el juego al final porque lo de que Thiago se quede parado pues ya me dirás ya me dirás que culpa tengo yo de que Thiago se quede parado ahí cuando puede parar ese balón completamente o que culpa tengo yo de que pita un penalti que realmente, pues es que no es es que no es penalti, no jodas, tío ha sido limpia en fin perdemos el partido defendimos a MyClub con una derrota y espero que no empiece así el PESO 2019 porque si no vamos a ir mal vamos a ir bastante mal porque ya hay muchas cosas en MyClub nuevas que no me gustan y no me gustaría ahora también que empezar perdiendo los partidos en fin lo vamos a dejar por aquí, vale espero que os haya gustado este vídeo como decía dejamos aquí MyClub en PESO 2018 volverá la semana que viene porque tampoco falta más para PESO 2019 volverá la semana que viene MyClub y nada pues a ver qué tal tío, como he dicho intentaremos intentaré hacerlo en directos y poco más poco más tío queda poco ya para MESO 2019 queda más para FIFA queda un mes realmente para FIFA 19, no? y veremos tío veremos qué pasa en estas próximas semanas espero que el canal vaya bien con el nuevo PESO con el nuevo FIFA y con todo y nada más nos vemos en la próxima cracks adiós adiós